Tocame de grita Tocame de grita Sentimiento Tocame de grita 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 Soy casado, hago lo que puedo ¡Eh, eh, eh! ¡Cambi, eh! ¡Qué puta madre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Postar y Oribe! ¡Ey! 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 Ella es mi tierra y sus mujeres ¡Postar y Oribe un sentimiento! Cuando tú bailas le grita linda En este vídeo dulce locura Tu bello cuerpo me hace soñar Tu movimiento suspirar Te enamoraste mi alma y mi ser Robaste mi corazón Tu bello cuerpo me hace soñar Tu movimiento suspirar Amar es parte del corazón Quedó la fiesta grande Canta el corazón Negrita, ven, vamos a bailar Tócame, que soy realidad Negrita, ven, vamos a bailar Así, tócame, que soy realidad Negrita, ven, vamos a bailar Así, tócame, que soy realidad Negrita, ven, vamos a bailar Así, tócame, que soy realidad Negrita, ven, vamos a bailar Así, tócame, que soy realidad Negrita, ven, vamos a bailar Así, tócame, que soy realidad Tampi, ven, puta maalikara Amén 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 Gracias.